Dentro de Barinaga, por atrás de todos, la baja Alvarracín. Se acaba el Butoni, despeca después finalmente. Bianchi, hacia un costado. Alvarracín que le vuelve a meter, el rebote y está Luchaneguera, ¡pueden gol! ¡Gol! Narese, ¡Gol! ¡Gol! Y Guaraní Antonio Franco, a los 39 minutos del primer tiempo, llegó Narese, perfectamente habilitado para vencer a Luchaneguera. Y ahora, para la franja, como local en Posadas, Guaraní 1, Atlético Tucumán 0, lo firma Narese. Menéndez, pasó a Costa, el toque de Quiroga, la pulguita de primera para Costa, y está el empate, ¡A Costa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Atlético Tucumán! Antes de llegar a los dos minutos de este segundo tiempo, una muy buena combinación. Cuando el decano no encontraba la pelota, salió la contra rápida, la pulguita Rodríguez, la habilitación para Costa. Definió Bárbaro ante la salida de Medina. Ahora el partido está igualado, en Posadas, Guaraní 1, Atlético Tucumán 1. La pedida de Quiroga la perdió Garnier, ganó muy bien Young. La habilitación para Barinaga, 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 Barinaga. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! De Guaraní a Antonio Franco, una definición bárbaro de Barinaga. La jugada la empieza a Young. Le robó la pelota a Garnier. Increíble cómo se durmió el mediocampista central del Atlético. Encaró Barinaga, lo esperó a Luquete, definió por arriba. Y a los ocho minutos de este segundo tiempo tenemos un partidazo en Posadas. Gana Guaraní. Dos a uno sobre Atlético Tucumán. Le va a pegar a Costa. Levanta a Costa. El cabecazo de Rodríguez. ¡Gol! 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 ¡Atlético Tucumán! Apareció el histórico goleador, la pulguita, Rodríguez. Para empatar el partido a los 23 minutos. Ahora, Guaraní 2, Atlético Tucumán 2.